Mi negra baila esta cumbia Moviendo bien las caderas Con este ritmo de cumbia Y la luz de las estrellas Mi negra goza la cumbia Mi negra es la mera mera Para mover la cintura Con esta cumbia esquinera Baila mi cumbia esquinera Ven te invito a bailar Baila mi cumbia esquinera Ven te invito a gozar Baila mi cumbia esquinera Ven te invito a bailar Baila mi cumbia esquinera Ven te invito a gozar Superopey Mi negra baila esta cumbia Moviendo bien las caderas Con este ritmo de cumbia Y la luz de las estrellas Mi negra goza la cumbia Mi negra es la mera mera Para mover la cintura Con esta cumbia esquinera Baila mi cumbia esquinera Ven te invito a bailar Baila mi cumbia esquinera Ven te invito a gozar Baila mi cumbia esquinera Ven te invito a bailar Baila mi cumbia esquinera Ven te invito a gozar Baila mi cumbia esquinera Ven te invito a bailar Baila mi cumbia esquinera Ven te invito a gozar Baila mi cumbia esquinera Ven te invito a bailar Baila mi cumbia esquinera Ven te invito a gozar Ven te invito a bailar 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 Ven te invito a bailar